Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo video de Call of Duty Warzone 2 Y nada chicos, como estáis viendo en este video pues os voy a traer un combo pues para la nueva temporada, para la temporada número 6 Vamos a comenzar con el AR como fusil de asalto al attack 56 Ya que creo que sigue siendo de las mejores opciones y sobre todo pues de las opciones más fáciles de utilizar para las distancias lejanas Y como complemento vamos a utilizar pues el nuevo meta en distancias cortas que es la escopeta Lockwood 300 Vamos a tener pues un combo en el que vamos a destrozar en distancias cortas con esta escopeta Y luego en distancias lejanas e intermedias que la attack 56 va muy bien en esas distancias Vamos a tener pues como he dicho un combo que nos vamos a poder defender perfectamente en cualquier situación Así que como ya sabéis pues os voy a explicar en mi opinión la mejor clase de estas dos armas Y como siempre pues espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vale comenzamos el attack 56 y le vamos a meter en la bocacha al Harbinger D20 Para potenciar las tres ventajas más importantes para los fusiles de asalto Control de retroceso, alcance de daño y velocidad de las balas Vale de esta manera hacemos que la arma tenga un mejor time to kill Que tenga un mejor alcance de daño en esas distancias lejanas Control de retroceso para que se mueva menos Y la velocidad de las balas para que tengan menos caída Matemos pues mucho más fácil a los enemigos cuando esté lejos o vayan volando En cuanto al caño en el Tundra El pro de 44 centímetros mejoramos alcance de daño y velocidad de las balas El retroceso lo mejoraremos en el ajuste Y también precisión desde la cadera que en alguna situación que no nos dé tiempo a cambiar a la escopeta También podemos utilizarla de cadera En cuanto a la mira podéis equipar la que vosotros queráis Con la que más cómodos os sintáis Yo recomendaría o la VLKx4 o la Lime OPV4 Yo creo que son mis miras favoritas Pero como siempre digo equipar la mira con la que vosotros os sintáis más cómodos La puñadura trasera, la de combate Para aumentar un poquito más el control de retroceso Y hacer que el arma se mueva lo menos posible En cuanto al cargador el de 60 proyectiles El más grande, ya que lo utilizan en distancias lejanas No tenemos que estar preocupados ni de la velocidad de apuntado ni de movimiento Así que le metemos el de 60 En cuanto al ajuste de la bocacha Suavidad del retroceso y estabilidad al apuntar inmóvil Seguimos haciendo que el arma se mueva lo menos posible Y que nos cueste pues menos matar a los enemigos En el ajuste del cañón Estabilidad del retroceso y alcance de daño Seguimos teniendo pues una combinación de control de retroceso Para hacer que el arma se mueva poco Y el alcance de daño para seguir mejorando el time to kill del arma En el ajuste de la mira velocidad de apuntado Ya que cuanto antes apuntemos antes vamos a poder disparar En el ajuste de la ampuña dura trasera Estabilidad del retroceso y al apuntar inmóvil ¿Vale? Para asegurar 100% esa estabilidad del arma Y que se mueva lo menos posible Así que nada gente Pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para el attack 56 Como ya sabéis un fusil de asalto Que en mi opinión es de las opciones Digamos entre un balanceo de time to kill Y control de retroceso de lo mejorcito que hay Y también lo podéis utilizar en distancias medias Ya que mata muy bien y en cualquier situación prácticamente ¿Vale? Así que ahí tenéis la clase del attack 56 Vamos con la Loco 300 Vale vamos a comenzar en la bocacha Le metemos el GW Básicamente para mejorar el alcance de daño Y tener más probabilidades de que ese tiro Pues mate siempre de un tiro Independientemente de donde demos al enemigo Y también bueno la suavidad del retroceso nos puede ayudar Pero simplemente tenemos un tiro Así que no vamos a tener nada de retroceso En cuanto al cañón el Matusek El de 711 milímetros Más alcance año Y también dispersión de los proyectiles La reducimos para asegurar 100% Que no fallemos ese tiro El accesorio sin culata Como ya sabéis es igual para todas las armas Hacemos que el arma sea ligera Hacemos que el arma sea mucho más agresiva Y mejoramos la movilidad La precisión desde la cadera Y la velocidad de apuntado En cuanto al sistema de gatillo Le metemos el doble Para hacer ese disparo doble Y que el arma pues pueda matar de un tiro Y también aumentamos el daño Y la rapidez de recarga que nos viene bien Ya que solo tenemos un solo tiro Y en cuanto al guarda Le metemos el back pro Para mejorar la velocidad de apuntado Y la movilidad a la gacha Nos viene bien para poder apuntar Lo más rápido posible Y también en situaciones de subir alguna escalera Agachado poder rushear Lo más rápido posible Sin que nos escuchen En el ajuste de la bocacha Le metemos velocidad de apuntado Y estabilidad Para tener un balance Entre estabilidad del arma Y también que apunte lo más rápido posible En el ajuste del cañón Estabilidad del retroceso Y alcance de daño Lo mismo simplemente enfocándolo al alcance Para que ese proyectil tenga más probabilidades De matar de un tiro En el ajuste el sistema de gatillo Velocidad de apuntado Y tiempo de sprintado Para seguir haciendo que el arma apunte Cuanto antes Y tener la mejor movilidad Y en el ajuste de guarda Estabilidad de apuntado Al andar y tiempo de sprintado Seguimos mejorando exactamente lo mismo Que el arma apunte lo mejor posible Y lo más rápido Y también la velocidad de movimiento Así que nada gente Pues ya tienes en mi opinión La mejor clase para la Logu 300 Como ya sabéis ahora mismo En meta en distancias cortas Ya que pues matar de un solo tiro Pues está rotísimo Sobre todo pues si jugamos En solitario Vale ahí tenéis la clase De la escopeta Y ahí tenéis el combo La tag 56 Con la Logu 300 Vale Así que nada gente Como siempre pues espero Que os haya gustado las clases Espero que os hayan servido Dejadme en comentarios Cualquier cosa Cualquier duda Que conteste a todo Y no olvidéis suscribiros Si no lo estáis Adiós Gracias por ver el video